De acuerdo con el mercado residencial costarricense, se revela una marcada disparidad entre la oferta de viviendas y la accesibilidad real para diversos segmentos de la población. Es decir, en muchos hogares pensar en la compra de casa es un sueño cada vez más lejano. ¿Sabe usted que en los años 2022 y 2023 descendió la entrega de bonos de vivienda en Costa Rica a $8,296? Mientras que en promedio en el periodo 2017 al 2021 se entregaron casi $12,000 por año. La reducción fue de más de $3,500 bonos anuales respecto al promedio del quinquenio anterior. Esos datos y más se pueden encontrar en el informe que presentó el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que junto con un grupo de organizaciones nacionales hizo un mapeo de la situación de este sector. Una de las alertas que llama la atención en dicho informe es la alta rotación de las personas que trabajan en el sector vivienda, en particular sus jerarcas. Y por ello se plantea que el sector necesita una reestructuración estratégica y un liderazgo unificado para aprovechar plenamente sus recursos y capacidades. Para analizar lo que importa del balance y tendencias del sector habitacional, conversaremos con dos expertas quienes participaron en el diagnóstico. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla del Canal 15 UCR. Y el tema de esta semana es sobre un informe muy completo que presentaron y tiene que ver con todo el sector vivienda, sobre todo lo que sucede en nuestro país. Para hablar de este tema tenemos a dos representantes de varias entidades, porque hay una que está con varios sombreros en varias instituciones, pero vamos con los nombres de ella. Tenemos a la economista Mónica Castillo, ella es la directora de proyectos e investigación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y aquí a mi izquierda directamente tengo a Dania Chavarría, ella es directora del posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida a las dos. Muchas gracias. Bueno, este informe lleva por nombre Balance Tendencias del Sector Vivienda, Gestión y Desafíos en Épocas de Cambio 2024. Señala el informe que busca ser un instrumento de apoyo para el análisis y planificación de las estrategias, programas y proyectos para enfrentar este reto y además de desafíos que tiene el país por delante. Tal vez empezamos con Mónica Castillo para que nos defina qué contiene este instrumento brevemente para luego entrar con los detalles. Claro, este instrumento tiene varios capítulos, incluye un capítulo de análisis económico, un análisis que también verifica cómo ha estado el precio de los materiales de construcción, el análisis de cómo está el déficit cuantitativo y cualitativo del sector vivienda, un capítulo que es sobre el mercado de vivienda de clase media específicamente, o el mercado de vivienda para compra de vivienda en el país, un capítulo de cambio climático y un capítulo de institucionalidad. Sí, sobre los dos años de este periodo de gobierno. Sí, muy interesante todos los datos. Hay un dato que ha llamado la atención porque ya hay varios, ya han pasado días de su presentación, pero hay un dato muy interesante que es que se viene a confirmar la restricción en el otorgamiento de bonos de vivienda y la forma en cómo ha impactado el crecimiento de la vivienda en específicamente para el sector de interés social. ¿Qué nos puede usted decir a la arquitecta Dani Echavarría? Sí, bueno, en esa línea es importante resaltar que hubo un antes y un después, cuando tenemos el evento de la pandemia, el banco tenía un presupuesto bastante más holgado para el manejo de los bonos familiares de vivienda. Cuando tenemos el evento de la pandemia, se hace una restricción y como muchas otras instituciones, sufre de recortes presupuestarios para aportar a todo el tema de atención de la emergencia. No obstante, bueno, y en ese año justamente se dieron más de 12 mil bonos, era el año en el que más bonos de vivienda se daban después de muchísimos años. Después de esto empieza a experimentarse una reducción en la cantidad de los bonos, llegando el año pasado a una cantidad de 8 mil 222 bonos. Entonces, si lo ponemos contra los 12 mil y tanto, estamos hablando de una diferencia más o menos de 4 mil, 4 mil y algo de bonos menos que se están otorgando en este momento debido a los recortes presupuestarios que ha experimentado el Bambi. Porque a pesar de que la economía se ha estabilizado y, bueno, hemos superado muchos de los aspectos de la pandemia, el Bambi sigue experimentando recortes presupuestarios. De hecho, un día recibió una noticia que le habían trasladado los fondos al MIVA en lugar de al Bambi, cuando ya esto está claramente estipulado por ley que se trasladan los fondos de FODESAF al Banco Hipotecario para la Vivienda. ¿Qué produce esto? Esa era mi pregunta. Sí, que las familias de menos ingresos y las más vulnerables de nuestro país no tengan acceso a una vivienda adecuada. Y, lastimosamente, esto lo que ha hecho es que se han generado unas filas enormes, muchísimo más tiempo para poder tramitar un bono familiar de vivienda, proyectos que se han quedado tal vez a medio camino, que se han concluido, pero no se han podido formalizar, que ya han caído en deterioro. O sea, en realidad la afectación es al sistema, pero también a las familias y a las personas en general. Para contextualizar dentro de todo lo que es el sector vivienda, que en realidad dinamiza mucho la economía, es uno de los sectores que más hace crecer la economía cuando hay construcción en la infraestructura y mucho en vivienda y grandes proyectos, el país tiene más puestos de trabajo, etc. ¿Cómo ven ustedes esta situación del efecto de la disminución del bono de vivienda y que efectivamente también una situación social porque hay más personas viviendo en precariedad? Exacto. Definitivamente el sector construcción en sí dinamiza la economía. El año pasado se había sacado en el informe que por cada colón que se destinaba a vivienda era como unos 52 que se generaba en la economía nacional. Entonces por ese lado definitivamente estamos teniendo una pérdida. Pero como bien decía Diana, el tema aquí va más allá de la economía. Ahora es todas las familias que necesitan una vivienda adecuada, una vivienda digna, que necesitan tener un techo sobre sus cabezas, que están teniendo una disminución muy importante en la posibilidad de adquirir esa vivienda. Bueno, en realidad ya casi estamos al final, pero vamos a hacer una pausa para poder entrar en otros detalles de este informe que afecta en realidad a toda la economía del país y en general la estabilidad también social del país. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Dentro del informe se habla que se revela una marcada disparidad entre oferta de vivienda y accesibilidad real para diversos sectores, porque no es solamente la situación del bono de vivienda, sino es que hay sectores que no quedan en ninguna parte y también están teniendo problemas. ¿Cuál, si tal vez me puede detallar más sobre ese tema usted, arquitecta Chavarría? Con mucho gusto y después le voy a dar la oportunidad a doña Mónica que nos refuerce. Este capítulo específicamente lo que hace es tratar de mostrarnos cómo la oferta contrastada versus la demanda no están encajando. Y básicamente en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos logran extraer los datos sobre los proyectos que están en construcción. De esos 288, 213 están en venta. Y al hacer el análisis lo que se identifica es que el costo de las unidades habitacionales supera las posibilidades que tienen la mayor cantidad de las personas en Costa Rica de adquirirlas. Entonces, este capítulo nos viene a reflejar efectivamente lo que usted dice es que la problemática no está solo afectando a las personas que están dentro de los ingresos de 1.500.000 para abajo, sino también a personas que a pesar de que tienen más ingresos no tienen posibilidades, ni siquiera a través del uso de un crédito, de acceder a ciertas viviendas por el costo que estas tienen. Y generalmente los sectores más afectados pues siguen siendo las clases medias, medias bajas y bajas. En este sentido además también, entonces son los tres últimos deciles, ya doña Mónica podría complementar, los que pueden tener acceso real a estos proyectos que están ahorita en oferta en nuestro país. Tal vez usted para complementar y también me gustaría saber qué pasa con esos edificios vacíos o viviendas o condominios que no se completan, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Bueno, en realidad sigue habiendo una gran oferta de construcción, o sea de vivienda, porque se está llenando, si no estaría bajando. Lo que pasa es que mucha de esa oferta, o mucha de la gente que compra la vivienda no necesariamente la compra para su uso personal, sino que la usa para alquilar y existen todos estos programas de Airbnb y otro tipo de maneras de alquilar. Para alquilar a gente que viene del extranjero. Que viene del extranjero, entonces no es que están vacíos, la mayoría sí se compra. Lo que pasa es que no se compra por una familia que lo habita durante los 12 meses del año, etc. Sino que es ocasional y eso tiene muy buenos réditos, ¿verdad? Porque se alquila con un monto mucho más alto de lo que están pagando por la cuota del banco. Entonces le genera mucha ganancia. Y en este momento hay mucho tipo de comprador que lo hace de este tipo. Pero para complementar lo que decía doña Dania con respecto al tema de oferta y demanda. Más que oferta y demanda, porque probablemente la demanda existe, simplemente no tiene los medios necesarios para adquirir esta vivienda. Entonces, efectivamente, hay 203 proyectos que logramos identificar en todo el país. Y estoy hablando de proyectos donde hay varias casas, ¿verdad? Que se venden como un proyecto de vivienda en específico. De esos 203, obtuvimos el precio de la vivienda más barata. Para empezar a tener un balance de cuánto es ese nivel más bajo que las familias pueden acceder. De esos 203, 31 proyectos dan lo que se llama vivienda accesible. Que es la vivienda de menos de 65 millones de colones. Que es la que puede todavía tener un bono diferido. O sea, si yo gano menos de 1.600.000, pero además la casa a mí cuesta menos de 65 millones de colones, puedo tener un crédito especial. Y eso se considera vivienda clase media. De esos 203 proyectos, solo 31 cumplen esas condiciones. Entonces, y esas personas que están ahí son a partir del... Y lo hacemos por deciles de ingreso dependiendo de la región de planificación. Porque en el INEC tenemos datos de que la gente que vivimos en la región central tenemos un ingreso mayor que la que viven en la región brunca, en promedio. Entonces, para la región central es a partir del decil 6 en adelante. O sea, hay 6 deciles que no pueden comprar la vivienda más barata que se vende en este momento en Alajuela. Pero si vamos a la región brunca, esa vivienda de Alajuela, que es la más barata, que de por sí no creo que la gente se quiera pasar a vivir Alajuela necesariamente, no la puede comprar a partir del decil 8. Entonces, hay mucha diferencia en la posibilidad de compra de vivienda dependiendo de la zona, pero además es una población pequeña. Si esto lo aunamos con el tema de que cada vez tenemos menos bonos, para este, digamos, base de la población, que es la de menos recursos, cada vez esos 5 deciles o más, o sea, el 50% de la población no puede comprar una vivienda ni tiene un acceso a una vivienda de bono. Y vamos a otro tema, continuando con lo mismo, pero pasando a la parte del tipo de bonos, en este momento se me olvida el nombre, que es para arreglar la casa, para reparar la casa, que también han bajado, o sea, no se están dando, que eso también contribuye con el dinamismo de la economía, y aparte de eso da solución porque uno de los datos que ustedes dan es que hay mucha vivienda en hacinamiento, pero en hacinamiento, más que en hacinamiento, bueno, que se puede tomar como hacinamiento, pero porque está sumamente deteriorada. Sí, ahí tenemos que hablar del déficit habitacional total. Hay un déficit habitacional que maneja el INEC como dato, que difiere mucho de los cálculos que nosotros hacemos. Nosotros hemos hecho o generado uno que se llama el déficit habitacional alternativo. Para poder hacer el cálculo e incluir viviendas que aunque están en condiciones, condiciones tal vez no se están cayendo, están en condiciones regulares, tienen hacinamiento, o empezamos a combinar otras variables distintas a las que maneja el INEC, y esto nos da como dato importante que tenemos un déficit habitacional alternativo de un 43%. Un 43%. Y ese 43% significa entonces que además del déficit cualitativo, que más o menos ronda las 13 mil unidades, que cualquiera diría en estos contextos latinoamericanos no son muchas unidades, cuando hablamos entonces del déficit, el cuantitativo, perdón, el cualitativo, sí hablamos de cientos de miles de unidades que requieren de reparaciones y mejoras urgentes para no pasar al estado de inhabitables y convertirse en parte de ese déficit cuantitativo. Y resulta que sí, tenemos una herramienta que también es del Banco Hipotecario para la Vivienda o el Sistema Financiero, que es el Bono RAM, reparaciones, ampliaciones, mejoras y terminaciones. Y resulta ser que esta es una herramienta que tiene años de estar en el programa, digamos, dentro de los programas que se ofrecen, no obstante, ha habido mucha dificultad en impulsarla y ahora además con el estudio se nos logra... No tiene contenido presupuestario. Sí, además se nos revela que menos de 400 unidades se intervinieron con el Bono RAM. Entonces, quiere decir que a pesar de que a veces tenemos los recursos, no se están haciendo las intervenciones. Hay una serie de factores que se combinan, desde constructores que no quieren entrarle al tema del Bono RAM porque es más complicado, ya por sí tramitar un bono tiene un proceso un poco complejo. Pero entonces lo que vemos es viviendas deteriorándose, una posibilidad de un programa del Estado para poder utilizarlo en ese proceso de deterioro y detener ese proceso de deterioro, pero familias que posiblemente ni siquiera conocen de la existencia de la herramienta. Sí, yo me encontré ese dato que hay poca divulgación de esa información, son pocas las personas que conocen de eso. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más de lo que importa. Estamos de regreso con lo que importa y estamos hablando a propósito del informe sobre el balance de la vivienda en Costa Rica. Yo quisiera que habláramos de la parte de planificación estratégica. Ustedes, dentro de las recomendaciones, dentro de las conclusiones, hablan de que hay necesidad de mayor planificación estratégica en el sector de vivienda y además también que debería haber toda una reestructuración del sector de vivienda. ¿Cuál es, en resumen, qué es lo que ustedes más destacan de urgencia en ese aspecto? La falta de planificación que tenemos en el país, ¿verdad? Existe una cantidad muy poca de planos reguladores en los diferentes cantones, inclusive hay cantones que tienen una planificación de una parte de su población, de su territorio. Eso quiere decir que no estamos planificando, entonces se puede construir, si no hay un plan regulador se puede construir lo que quiera, donde sea, porque nos tenemos que remitir a otras normas de construcción que no son las que definen si este terreno es el que está de una manera más idónea para tal tipo de construcción. En este momento existen algunas instituciones que están tratando de incorporar la variable de cambio climático en la planificación, pero todavía no existe. Entonces, por eso vemos que en muchas zonas, por ejemplo, Limón, existe una cantidad increíble de lluvia y todo se inunda. Y no hemos determinado si esta zona puede ser intervenida para tener una mejor condición o si esta zona definitivamente no puede servir para una construcción. Ese tipo de planificación estratégica, determinar qué zona tenemos en el país para cada tipo de uso, en la mayoría de los casos no se da. Sí, y unido a eso también, había apuntado un dato, el sector vivienda enfrenta varios desafíos como el de la alta rotación del personal. También ministros que salen y entran, viceministros, etcétera, en el sector. ¿Fue uno de los datos que ustedes recopilaron? Sí, en los últimos dos años, que son los primeros dos años de gobierno, pudimos ver, bueno, hemos visto muchos ministerios, pero en el Ministerio de Vivienda en particular hemos tenido tres personas ministras y también como con una lógica y visión diferente con respecto a cómo asumir el sector. Además, con ideas, bueno, se han logrado concretar algunos proyectos que venían de periodos anteriores, entonces, digamos, eso nos parece que ha sido un elemento a favor. Sin embargo, se siguen trabajando en muchos proyectos que no se logran concretar debido a la falta de recursos, debido a esa rotatividad y esa movilidad de personal, porque no ha sido solo la ministra, es que han cambiado los directores, los asesores, o sea, todos han rotado. De hecho, un día estos me daban el dato que solo queda como un director de los originales que entraron en el 2022. Entonces, en realidad creemos que hasta que no se trabaje realmente en esa integración del sector, donde tenemos tres instituciones, el BAMBI por un lado, el Ministerio de Vivienda por el otro y el INBO por el otro lado, que algunas veces se juntan para hacer alguna cosa, pero que generalmente trabajan en mundos apartes, hasta que no exista una verdadera integración de estas tres grandes instituciones, creemos que no vamos a lograr tener realmente un trabajo, digamos, de peso en términos de planificación, en términos de políticas adecuadas de vivienda. O sea, cada ente tiene una tarea en particular, o está llamada una tarea en particular, lo que pasa es que algunos están duplicando sus funciones. Entonces, de repente comparamos el organigrama del MIBA con el del INBO y son muy similares. Entonces, el MIBA debería concentrarse en el tema de políticas de Estado para el tema de vivienda, mientras que el INBO podría estar un poco más concentrado en el tema de planificación y el BAMBI, que es el ente que da o gira los recursos. ¿Qué pasaría si tuviéramos esa integración? Hubo un proyecto de ley que ustedes recordarán, el proyecto Mi Hábitat, que era específicamente para hacer esa integración. Lastimosamente el proyecto no fue bien acogido porque la propuesta no era la idónea. Porque eliminaba el bono, inclusive. Sí, o sea, hacía unos cambios que en realidad hasta eran inconstitucionales. Entonces, bueno, la propuesta quedó ahí y creo que no se va a volver a sacar, por lo menos en este gobierno. Pero sí es cierto que es muy importante esa reestructuración del sector y esa integración de las tres instituciones más importantes. Y además nos llama mucho la atención, y dentro del informe también lo mencionamos, que es la primera vez que la persona que está en el Ministerio de Vivienda no ostenta la presidencia de la Junta Directiva del Banco. Que esto siempre ha sido muy importante para que la toma de decisiones con respecto a la inversión de los recursos también tenga un amarre con la parte estratégica política. Bueno, y nos hace falta tiempo para analizar porque son muchos datos muy interesantes y la vivienda que es algo de lo más importante, da felicidad a las familias, la vivienda. Todos sabemos que cuando estrenamos una casa o compramos un inmueble, es esa gran satisfacción de poder haber invertido en eso. Y se nos une ahora con la parte del cambio climático porque hay viviendas que no eran precarios y se están inundando, las personas están perdiendo su calidad de vida y el informe integra ese aspecto. ¿Qué nos puede comentar usted para ir cerrando? Sí, definitivamente. Y esto es parte de la planificación que necesitamos tener. Si hay un plan regulador bien estructurado, inclusive se tendría que estar pensando en planes nacionales, planes regionales y planes cantonales. Donde se defina qué zonas son para qué tipo de uso, haya una integración entre los diferentes cantones y definitivamente se incluyan variables de cambio climático en los análisis de este plan regulador para determinar qué se puede hacer y cómo podemos solventar si hay un problema que se está generando. Le dejo el último minuto para que usted cierre con respecto a este informe de algún aspecto que quisiera destacar. Bueno, todos los años, desde hace cuatro años, hemos tratado no sólo de generar la radiografía y los datos para que se puedan tomar decisiones. La toma de decisiones la tienen que hacer las instituciones y las personas que tienen realmente el poder. Nosotros nos convertimos en investigadores que hacemos la tarea de generar los datos, pero los ponemos a disposición de todas las personas que tienen alguna posibilidad de generar un cambio a través de sus decisiones. Esperamos que este informe, tanto como los de los años anteriores, pero con esta radiografía que nos dice que casi el 50% del déficit habitacional tiene que ver con viviendas en mal estado, lo que señalábamos del tema de cambio climático, cómo la falta de planificación territorial nos afecta. Creo que hay una serie de variables que si las unimos podríamos empezar a generar respuestas adecuadas para empezar a paliar y combatir de alguna manera esta problemática que, como usted lo decía, una vivienda es, creo yo, el sueño de mucha gente y el lugar más importante que tenemos, el espacio más importante que tenemos y que podríamos entonces enfocarnos en trabajar para generar vivienda de calidad y adecuada para todos los pobladores de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por haber compartido esta información que es relevante para, bueno, para todos los sectores, la Cámara de la Construcción, para, bueno, para muchos sectores del país y también para los habitantes, para que exijan la necesidad de políticas públicas nuevas y adecuadas a la época, incluyendo, como decía usted, el cambio climático. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez y continuamos con la programación del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!